... Existe un lugar junto al Mediterráneo... ...que seduce por sus atractivos... ...un paisaje donde la montaña se acerca al mar... ...donde los ríos afilan las costas... ...y donde las aves despliegan colores... ...desde el Parque de Elsports hasta Del Tebre... ...la ruta hacia el Delta del Ebro es inolvidable... ...hay que descubrirla... ...el Parque Natural de Elsports... ...es el segundo más extenso de Cataluña... ...en este espacio... ...la presencia del hombre se reduce a los olivares... ...que se esparcen por las laderas inmediatas... ...más allá de los árboles... ...el perfil encrestado y agreste del parque... ...proclama una naturaleza irreductible... ...800 kilómetros cuadrados de cumbres... ...que se extienden por tres comunidades autónomas... ...y que unen el sistema ibérico... ...con la cordillera costera catalana... ...este inmenso macizo es de roca calcárea... ...un material de fácil erosión por el agua... ...ello ha posibilitado... ...que la acción de los torrentes y de las lluvias... ...dibuje un perfil abrupto... ...cortado en farallones verticales... ...las formas pétreas... ...han sugerido a las gentes del lugar... ...nombres inspirados en la cultura cotidiana... ...por eso nos sorprende que una zona con peñas redondeadas... ...como sotanas de sacerdote... ...sea popularmente conocida como... ...el Rincón de los Curas... ...en este entorno... ...el pantano de Uydecona... ...contrasta por su serenidad horizontal... ...con una capacidad de 11.000 millones de litros... ...el embalse se nutre de las numerosas corrientes ocultas... ...de hecho, bajo estos montes discurre... ...el segundo río subterráneo más importante de Cataluña... ...en rocas calizas... ...es frecuente el fenómeno de la carstificación... ...que consiste en la introducción de agua por grietas... ...hasta formar galerías interiores... ...donde la erosión es muy activa... ...resulta fácil imaginar la belleza de las grutas de abajo... ...tras contemplar lo que hay en la superficie... ...el barranco de El Retablo, por ejemplo... ...es una inmensa olla erizada de rocas verticales... ...abismos como este... ...que se abren entre montes... ...conforman panorámicas de belleza estática... ...allá lejos, la sierra traza una orografía azul... ...brumosa, apaciguada... ...sólo algún pino aislado se recorta contra esa línea a veces rota... ...en cotas más bajas, abundan otras especies arbóreas... ...como encinas, bojes... ...o la variedad laricia del pino... ...que se deja caer como una alfombra verde... ...entre ellas vive la cabra hispánica... ...el animal más característico y numeroso del sports... ...con más de 5.000 ejemplares censados... ...es un experto escalador... ...convertido en un icono... ...su elegancia innegable... ...será la mejor manera de despedir la visita... ...sega la represión de la ventricula y ac